Bendiciones, ¿cómo estás? Tengo una buena noticia. Vas a ver un testimonio sobrenatural. No te lo puedes perder porque puede cambiar tu vida. Estamos en el Rey Jesús Orlando, que está cerca de ti. Bendiciones, soy Josué Jiménez, anciano de la iglesia del Rey Jesús Orlando. Quería hablar acerca del testimonio, de cómo Dios nos ha guardado, nos ha proveído, nos ha sustentado en este tiempo difícil, en este tiempo de pandemia. Aún al principio de la pandemia, entró temor a nuestra vida, temor como ser humano, aún conociendo a Dios, siempre hay temor. Pero qué bueno ha sido Dios con nosotros. Aún en medio de la pandemia, nos pegó el viro a todos nosotros, a mí, a mi esposa, a mis hijos. Yo decía, Señor, ¿y ahora cómo vamos a hacer? ¿Cómo vamos a trabajar? Porque entró el temor a nuestra vida. Pero Dios fue bueno, y yo me preocupaba con el negocio. Yo decía, Señor, ¿cómo vamos a correr el negocio? ¿Cómo va a correr el negocio de mi esposa? Y me preocupaba por mis hijos. Y entró tristeza en mi vida. Y yo decía al Señor, y los clientes llamándome. Y cuando, me acuerdo cuando estaba enfermo un día en la cama, y dije, Señor, Tú tienes control de mis clientes. Y los clientes me llamaban también y me decían, José, pero si Tú no contestas, yo me voy a ir con otro, porque Tú no contestas. Y yo le decía a mi esposa, mira, ¿y ahora cómo vamos a hacer? Pero gracias a Dios, Él nos levantó, salimos todos bien, salimos, Dios nos sanó de esa enfermedad, de ese virus, y nos restauró, nos sanó nuestro cuerpo, nos empezamos a cuidar, nos podamos proteger. Y Dios nos guardó a los clientes. Yo pensaba que se habían ido con otros, con otras personas, con otros contratistas, o con otros que les hiciera el trabajo. Pero, ¿sabes qué? Los clientes, sin saber yo, los clientes me estaban esperando a mí. Así, digo, wow, Señor, de verdad que Tú eres bueno conmigo, y estoy agradecido contigo, porque Tú eres fiel. Y Dios nos empezó a dar todos esos contratos, restrasados, los clientes nos empezaron a llamar y empezamos a firmar esos contratos. Aún en medio de esa pandemia, aún cuando yo ni fe había caído, cuando no creía, cuando pensaba que se habían ido con otros, y ellos empezaron a llamarme y Dios nos dio y nos proveyó. Hasta el día de ahora Dios nos ha proveído. Así como me ha proveído a mí, te puede proveer a ti. Y así como me levantó a mí, así te puede levantar a ti, que Tú que estás ahí. Y aún en el tiempo de la pandemia, después de esa duda, Dios nos proveyó para saldar la casa que vivimos, la saldamos completamente. Y quería cerrar con esto, cuando tú estás bajo la gracia y el favor de Dios, las bendiciones de Dios te alcanzan, te siguen, y te sobrepasan, y te dan acceso a lugares, a personas. Y eso, solamente el Padre que está en los cielos y que está en nuestro corazón, lo da, pero hay que decidir buscarlo a Él. Bendiciones.